Pequeños y medianos productores y productoras del país, el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, a través del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral, INSAI, inicia este 15 de octubre el segundo ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa, rabia, garrapata y brucelosis, donde se vacunarán 3.800.000 animales, beneficiando a más de 75.000 agrovenezolanos y agrovenezolanas en todo el territorio nacional. Venezuela, único país de Latinoamérica que ofrece vacunación gratuita a pequeños y medianos productores. Protege tu rebaño y cumple con la patria.